precisamente del sector infantil, por demás, importante para atender ya sea por COVID-19, por otros males que han sido rezagados a consecuencia de la pandemia, y también como han estado en casa mucho tiempo, se han visto vulnerados y cambiados los hábitos alimenticios. Para hablarnos de ello, precisamente nos acompaña aquí en el estudio la doctora Bárbara Pérez, que viene de la Universidad Autónoma de Coahuila y nos va a hablar de mitos y realidades en torno a la alimentación infantil. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Platíquenos este tema tan importante en este momento. Tenemos año y medio de que los pequeños han visto muchos cambios, han visto cambios drásticos y uno de ellos es en su alimentación. Hay mitos y realidades en torno a alimentación de los niños, que si este come de más es porque está saludable, que si está chapeado es porque tal, que si está gordito. Hay muchas cosas que históricamente se han mencionado, pero ¿qué hay de cierto en torno a una buena alimentación de los niños y sobre todo en este momento en el que pasan mucho tiempo en casa? Sí, pues justamente gracias por invitarme para platicar de esto. Como resultado de una línea de investigación que estamos trabajando en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos encontrado algunos hallazgos que queremos compartir con el auditorio, ya que consideramos que justamente hablando de COVID, hablando de estas pandemias que se están viviendo, pues justamente Coahuila se encuentra en uno de los niveles más altos de obesidad y sobrepeso infantil en México, sin decir, sin dejar de lado que México es el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, dado eso, nos pusimos a investigar qué era lo que estaba ocurriendo y en general encontramos que si bien efectivamente la actividad física es algo muy importante para que no se desarrollen estos niveles de exceso de peso, principalmente la alimentación es lo que está llevando a los datos epidemiológicos que tenemos. ¿Qué origina esto? Bueno, sí, la actividad física, pero principalmente hay un conjunto de factores sociales que vivimos en el día a día que están influyendo principalmente en los niños. Y hoy justamente quisiera platicarles sobre las normas que establecemos. Son los dichos que usamos en el diario cuando alimentamos a nuestros niños desde el clásico consejo de las abuelitas de cómete todo lo que está en el plato. Por ejemplo, hay algún dicho que tenemos por ahí de come como rey, almuerza como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Bueno, estamos rodeados de un montón de dichos, de una serie de estereotipos de qué tenemos que alimentarnos. Desde, por ejemplo, anteriormente se consideraba que comer carne que estuviera gordito era un indicador de salud y hoy en día sabemos que la obesidad infantil lleva en mediano plazo y cada vez más tempranamente al desarrollo de enfermedades como hipertensión, diabetes u otras más. Entonces, justamente hacer énfasis en que esta forma en como nos estamos, digamos, hablando diariamente acerca de la alimentación cuando decimos ay, es que esa es comida para conejos o cuando decimos, por ejemplo, esta sí es comida y refiriéndonos, no sé, a una hamburguesa, a un filete grande de carne. Bueno, pues ese tipo de mensajes están teniendo un gran impacto en los niños por encima incluso de lo que los niños observan a los papás que comen. Entonces, ahí es el hecho de, es un aprendizaje, es una formación realmente que los niños de alguna u otra manera por la forma en cómo se expresan en la casa de que no deberías hacerlo, a lo mejor aunque él no quisiera o lo ve de otra manera, pero incluso puede llegarse a la obligación de cierto régimen alimenticio en la casa y eso se va ajustando a esos patrones y lo vas aceptando como una realidad y entonces después vemos los problemas de salud tanto en los infantes como se enfrentan más adelante. Exactamente y cada vez más pronto, porque a lo mejor antes empezábamos a ver estas problemáticas en la adolescencia, antes de entrar a, no sé, llegar a los 18 años, etcétera, pero hoy en día ya tenemos cada vez más casos de niños con diabetes desde primaria, desde inicios de secundaria. Entonces, sí, efectivamente la forma en cómo nosotros, como papás, como adultos, nos referimos a la alimentación sobre las, digamos que sobre las expectativas que tenemos de la alimentación sobre nuestros hijos, van a impactar bastante sobre ellos. No basta solamente con decirle, no comas esto, no basta solamente con decirle, no, es que tú sí tienes que comer más frutas y verduras. Si nosotros no tenemos interiorizado, como adultos, esa realidad. Ellos son, como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, son esponjitas y se dan cuenta de esas cosas que a lo mejor no decimos, pero que están implícitas. Así que ya lo saben, hay que tomar en cuenta estas observaciones y recomendaciones y hacer también un análisis de cómo vamos llevando la alimentación en casa. Agradecemos a la investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila, la doctora Bárbara Pérez, por acompañarnos y compartir estos puntos. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos a un corte comercial, pero en un instante regresamos con más información.